Yo despertaba en las mañanas, sintiéndome tan mal Vivía enfermo de insomnio y se lo conté a papá Él dijo tengo algunas cosas que te hará bien Las puse en mi pared Y ahora no paso las noches al sol, no es más Ya no me siento mal, ya no me siento mal Las fotos de Lili me hicieron vivir feliz Las fotos de Lili me ayudaban a dormir Las fotos de Lili volaron mis problemas Las fotos de Lili me hacían soñar Las fotos de Lili Lili oh Lili Lili oh Lili Las fotos de Lili Las fotos de Lili De pronto miraban el puesto también Me enamoré de Lili Le pregunté a mi padre adónde está Y él dijo, hijo ya no te vives, seguro iba hace mucho tiempo atrás Yo me largué a llorar, si al menos la pudiera conocer Ya no estaría mal, ya no estaría mal Las fotos de Lily me hicieron vivir feliz Las fotos de Lily me hacían soñar Y cuando sueño estamos juntos, ella y yo Por eso ahora yo pregunto si alguien vio Las fotos de Lily Gracias por ver el video Gracias por ver el video